Vamos a hablar ahora de la causa noble herrera y de la decisión de los hermanos Felipe y Marcela quienes se opusieron a que se utilicen sus muestras de sangre, como así también a realizarse nuevas extracciones. Esto lo dijeron hoy en audiencia en los tribunales de San Isidro ante la jueza Sandra Arroyo. La audiencia en el juzgado federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado se extendió dos horas y concluyó con la negativa de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera a extraerse sangre para su cotejo con las muestras de familiares de desaparecidos existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, la negativa de ambos jóvenes no implica que el proceso se detenga. Los jóvenes se negaron a que se utilicen las muestras ya obtenidas con anterioridad en la actuación del juez Bergesio para hacer el estudio de histocompatibilidad ante el Banco Genético. Hoy también se negaron a dar nuevas muestras de cualquier tipo que fuere para someterse a este estudio de histocompatibilidad. ¿Y el argumento cuál fue, doctora? Tienen derecho. ¿Y la jueza puede ordenarle que se extraigan sangre? ¿Puede ser por la fuerza? No, eso ya hay jurisprudencia que no. Hay otra forma de obtener muestras para estos tipos de estudios y ya los conocemos. Ustedes saben que hay varios casos resueltos así. Los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Pero a condición de que se cruzaran solo con dos familias querellantes. El objetivo de esta fiscal, como creo que también es de la jueza, es saber la verdad. Y la verdad la tenemos que obtener solamente con las muestras y el examen de histocompatibilidad. O sea, los perfiles genéticos y luego si se condicen unos con otros. Pero no solamente con la, en este caso, la familia querellante, sino con todo el banco genético, las muestras que hay en el banco genético. El juzgado lo citó este viernes porque esas muestras no se pueden enviar al banco genético del hospital Durán, ni se pueden tomar nuevas de manera compulsiva. La causa fue impulsada tras el apartamiento del juez Conrado Bergesio y luego de que la Cámara Federal de San Martín reclamara profundizar las investigaciones para que se llegue a la verdad. Y un equipo de investigación judicial entró en los domicilios particulares de Marcela y Felipe Noble Herrera. Estamos en vivo en la localidad de Martínez con Fernando Alonso. Fernando, buenas noches. Patricia, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en la avenida Libertador al 13.300 aproximadamente, un coqueto barrio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Detrás mío se encuentra uno de los domicilios allanados por la justicia en la jornada de hoy. Lo cierto es que el allanamiento se produjo con el objetivo, escuchábamos a la fiscal Rita Molina recién en el informe, con el objetivo de encontrar precisamente material genético que establezca la posibilidad de un nuevo examen. ¿Por qué? Porque, como decía bien el informe, al negarse los hermanos Noble Herrera, Marcela y Felipe, a una nueva extracción de sangre, y también al negarse, al comparar el material genético que ya tiene la justicia con el resto del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que hace la justicia, la jueza Salgado, es establecer una nueva medida para extraer material genético, dado que el anterior puede ser motivo de un freno, de una medida judicial que frene la comparación con el resto del Banco Nacional de Datos Genéticos. La jueza Salgado ha sido muy prudente en esto, ha habido, obviamente, la prudencia de llevar adelante, como decíamos, una nueva extracción para tener material genético, y así poder, ahora sí, con esta nueva muestra, compararlo con el resto del Banco Nacional de Datos Genéticos, y no con las dos familias querellantes, como proponían los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. Lo cierto es que a partir de esto, vale la pena resaltar si estas pericias encontraron material de datos genéticos. Esta es la gran pregunta. Aquí hay mucho hermetismo, pudimos ver en algún momento que ingresaban y salían automóviles, uno puede pensar asesoramiento jurídico, y lo cierto es también que algún equipo de medios de comunicación pudo ingresar, pero solamente un equipo de un determinado medio de comunicación. Por el momento es todo, ustedes.